Abre sus puertas en Zacatecas la tienda Home Depot. La empresa realizó una inversión de 200 millones de pesos y dará empleo permanente a 100 personas. Yo quiero decirles que qué honor es nuestro poder tener esta mañana al señor gobernador del estado. Él desde hace varias semanas nos había mostrado su interés, su deseo de estar aquí en este día tan importante. Inicialmente este evento se llevaría a cabo el día de ayer por la noche, pero sus compromisos le impidieron estar en la ciudad de Zacatecas. Y él nos informa que de cualquier forma quiere acompañarnos aquí el día exacto en que estamos abriendo nuestras puertas al público. Es un honor, señor gobernador, tenerlo con nosotros aquí esta mañana. Es un honor para Home Depot tener presencia en Zacatecas. Decíamos ayer con mucho orgullo que esta es la tienda número uno. Es la tienda 111 de Home Depot en México. Y el 111 tiene tres unos. Para que no se nos olvide que es la tienda número uno, tiene tres unos. Y el primero de ellos es que es la primera tienda en el estado de Zacatecas. Como se imagina, señor gobernador, estamos muy entusiasmados, todos muy contentos. Estamos acompañados de este gran grupo de asociados, la mayoría de ellos zacatecanos, que se han unido al sueño de Home Depot de llegar a más mexicanos para ayudarles a hacer cambios en sus casas que mejoren sus vidas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.